¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, como sabéis, la semana pasada ha sido la Semana del Orgullo. Bueno, se celebra un día, pero bueno, prácticamente toda la semana con multitud de eventos, de fiestas y demás, celebrándolo y sensibilizando también a la sociedad, que todavía a pleno siglo XXI hay gente que, bueno, lo ve como algo terrible, ¿no? En fin, mi gente, el poco progreso que hay en algunas mentes, ¿no? Poco privilegiada. Bueno, vamos a ver exactamente qué dice Pilar Eira a este respecto, hablando del Día del Orgullo Gay, y el padre de Doña Sofía Ojito, porque sorprende con las cosas que va a revelar, como no podía ser de otra manera. En esa semana, pues bueno, ha emitido un vídeo en el cual es bastante interesante. Vamos a ver qué dice. Que la Casa Real no se haya manifestado con un comunicado a favor de estas jornadas reivindicativas de un colectivo que está tan castigado y que ha estado tan castigado a lo largo de tantos años. Vale, la primera cosa que dice, vale, la primera en la frente, total, o sea, totalmente de acuerdo con Pilar Eire, es increíble que no se haya hecho alusión en ningún momento de la semana al Día del Orgullo, al colectivo LGTBI, para que se visibilice, para apoyarlos, porque al final, evidentemente, para los que somos heterosexuales no tenemos ningún tipo de problema, no se meten con nosotros, ni nada, ni sufrimos acoso, ni bullying, ni moving, ni paliza por ese tema, pero hay personas que sí lo sufren desde jóvenes, y yo creo que no hubiera estado mal, por parte de la monarquía española, algún tipo de comentario, que luego es muy fácil sentarse el día 24 de noviembre por la noche, vale, evidentemente está grabado una semana antes, y bueno, soltar las tres o cuatro cosas populistas, pero cuando realmente es la semana del orgullo, ahí es donde quizás debería haber la Casa Real emitido algún tipo de gesto, gesto con las personas que, bueno, sufren este acoso y derribo, ¿no? No sé si en el momento... Simplemente por haber nacido gustándote o personas del mismo sexo, o habiendo nacido en un cuerpo que no te pertenece, ¿no? ...de grabar este vídeo, en el momento en que lo vayáis a ver, ya habrán emitido un comunicado, o sea que puede ser que hayan rectificado, realmente el apoyo de Leticia concretamente a los colectivos gays es importante, así se ha dado a lo largo de todos estos años, y además, claro, se ha querido borrar siempre el mal efecto que hicieron aquellas declaraciones de doña Sofía en el año 2008 a Pilar Urbano, cuando escribió la segunda parte de su biografía, La reina de cerca, más de cerca, y en ese libro recordaréis que Urbano, Pilar Urbano, le preguntó a doña Sofía qué le parecía el matrimonio homosexual, Zapatero acababa precisamente de legalizarlo, y entonces la reina dijo exactamente, dijo estas palabras... ¡Guau! Vamos con esas palabras, según Pilar Eire, que lo tiene todo anotado. Puedo entender que haya personas con otra tendencia sexual, pero que se sientan orgullosas de eso. Si todos los que no somos gays saliéramos a la calle, colapsaríamos el tráfico. Otra frase. Si esas personas quieren vivir juntas, vestirse de novios y casarse, que lo hagan si las leyes de su país las amparan. Pero, por favor, que no lo llamen matrimonio. Esta frase, que no lo llamen matrimonio, se convirtió en famosa, en una especie de frase autoparódica. Fue hashtag, fue durante Tending Topic, durante muchos años en las redes sociales. Aún hoy día, si ponéis que no lo llamen matrimonio, seguro que saldrá alguna reflexión sobre estos comentarios de doña Sofía. Y luego os digo, hay todavía personas a día de hoy que piensan así. O sea, Shakira, por haber visibilizado el Día del Orgullo, ha perdido, no sé si son casi medio millón de seguidores, por haberlo visibilizado. Claro, a ver, en otros países quizás sean un poco más antiguos y es verdad que le ha podido afectar para mal. Pero yo para tener personas así, que sean retrógradas, que falten el respeto a otras personas simplemente por lo que hagan en la cama, ya ves tú, mientras que no te hagan daño a ti, yo de verdad puedo perder todos los seguidores que queráis. O sea, me da exactamente igual. O sea, para tener personas así, en mi canal prefiero no tenerlas, ¿no? O sea, qué pensamiento, ¿eh? Tuvieron una repercusión increíble, hasta el punto de que nos llamaron, bueno, por ejemplo, concretamente a mí me llamaron de Casa Real y me dijeron, oye, que no te hagas eco de las palabras estas que ha hecho la reina en Pilar Urbano. Esto ha sido un invento de Pilar Urbano, que sabéis que es de Lobos de Ibarre para su lado. La reina, fue la primera vez que me reconocieron que la reina hablaba muy mal español, porque me dijeron, ella habrá soltado este speech a última hora, cuando ya estaban a punto de irse, casi en la puerta, y la reina ha sentido, pero es que la reina es incapaz de hilar estas frases, porque de la mayoría de estas palabras no conoce el significado, porque habla muy mal el español, el castellano. De verdad que esto ha sido una interpretación totalmente subjetiva, la reina no opina así en absoluto. Y bueno, y no solamente fue a nivel privado que nos llamaron a los periodistas, porque supongo que como me llamaron a mí. Bueno, pues si lo ha dicho, a ver, yo creo que poca forma de interpretar, no sé, yo creo que no cabe mala interpretación a ello, creo que las palabras son claras y directas, ¿no? Y pues llamaron a muchos, sino que la Casa Real tuvo que emitir un comunicado, todos los colectivos gays de España se manifestaron en contra, bueno, y los que no también eran gays también se manifestaron en contra, porque los reyes eran reyes, el rey era jefe de Estado, o sea, quiere decir que las palabras de Daniel Sofía tenían bastante peso, y ellos tuvieron que emitir un comunicado, como siempre, pues echándole la culpa a la periodista, diciendo que ella, bueno, concretamente en este comunicado hablan de manipulación, de las palabras de la reina, no entienden cómo ha podido decir esto cuando la reina realmente en ningún momento manifestó estas opiniones, la reina lamenta la publicación de este libro, de Pilar Urbano, que pone en su boca afirmaciones que no se han producido nunca, hasta el punto de que... Yo no creo, a ver, yo no conozco a doña Sofía, evidentemente, pero yo me imagino que cuando se hacen eco de esto es porque lo ha dicho de esa manera, tal cual, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, hay que protegerla ahora. Pilar Urbano, creo que al principio cayó, pero al cabo de unos años, contó que tenía cartas, que tenía mails, que el texto se había enviado a Zarzuela para que la aprobaran, y lo habían enviado a probado tal cual, no habían protestado en ningún momento por estas frases, y que incluso dijo que la reina, Sofía, cuando la reina le contó o le dijo estas cosas en contra del colectivo homosexual, de que se casaran de las bodas de las leyes LGTBI que había acabado de aprobar Zapatero, que la reina dijo, uy, con esto se va a armar, me van a dar por todos lados, pero bueno, es lo que yo pienso, es lo que yo pienso. Y Pilar Urbano, con gran dolor, reconoció en una entrevista que le hizo Risto Mejide, le dijo, bueno, lo que hicieron en ese momento fue matar al mensajero. Y bueno, y para paliar un poco esta mala impresión, el primer colectivo al que recibieron los reyes Felipe y Leticia, en 2014, cuando... Todo evidentemente de forma populista, si os fijáis, después de esta cagada, pues bueno, venga, vamos a recibir, vamos a hacer como si nosotros nos partieramos el pecho por ello. Yo sigo sin entender cómo por lógica no se apoya al colectivo LGTBI. La verdad que no lo entiendo. Llegaron al trono, fue recibir al colectivo homosexual que precisamente se había protestado y había hecho una especie de denuncia pública de estas palabras de doña Sofía. En el Día del Orgullo del 2017 también hicieron un comunicado a favor de las leyes gays. Realmente Leticia ha recibido varias veces a los colectivos relacionados con leyes LGTBI, con grupos de apoyo, en fin, han tenido, pero en esta ocasión, en el año 2024, de momento, como os digo yo, que yo sepa, no hay ningún comunicado especial hablando de estos días que están transcurriendo en España y que están recibiendo el apoyo de todos los colectivos resistentes del país. Es muy raro que doña Sofía, además, hiciera estas declaraciones teniendo en cuenta que su padre era gay. El rey Pablo de Grecia era gay. Yo creo que fue la primera persona que lo puso en un libro, que lo escribió en un libro, lo he escrito también en varios artículos, todo lo que sale... Bueno, no, 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 se salvó, ¿eh? Se salvó de una demanda gorda, Pilar Eiria, porque realmente revelar o sacar a alguien del armario tengo entendido que es ilegal, pero bueno. Estos días, pues la verdad, la gente se cree muchas veces que las cosas son cultura popular y que aparecen por sí solas y no saben que son fruto de largas investigaciones que hacemos los que empezamos a hablar de esos temas. Y yo recuerdo que, bueno, os voy a contar cómo me enteré y cómo lo incorporé yo a las biografías que he hecho de la familia real. Yo estaba un día en el... Un día de San Jordi, estaba firmando uno de mis libros en Barcelona, en una firma, y tenía en el puesto del mismo puesto, en la misma caseta en la que estaba yo, al lado, justo al lado, estaba el escritor Juan Balanzó. Juan Balanzó ha sido, para mí, ha sido una de las personas que ha tenido, bueno, más conocimientos profundos, de verdad, relaciones directas con la Casa Real Española. Un truco sencillo, pero genial para... Bueno, vamos a ver qué sigue diciendo, la verdad que increíble, ¿no? Yo no sabía esto, ¿eh? Con sus hijas. No sé si vosotros, vosotras habíais hecho el padre de doña Sofía, que ahí, a ver, que no pasa nada, ¿no? Pero para que os fijéis lo que es nacer en una familia así que te obliga a... Bueno, se dice también del rey Felipe, ¿eh? Que te obliga a tener que estar con una mujer sin tú querer, sin tú sentir, sin tú amar a una mujer, ¿no? Porque lo que te gusta son los hombres. Tiene que ser terrible que te ofuercen, que te obliguen. Todo vale, o sea... No sé. No sé. Yo la hubiera liado parda, o sea, yo hubiera hecho lo que me hubiera dado la gana. Sino con las hermanas que vivían en Roma, con las tías, con Victoria Eugenia. Era una persona con unos grandes conocimientos, una gran cultura. Profundizaba mucho en todas las historias que contaba. Sus libros fueron todos éxitos tremendos porque realmente lo que explicaba no era complaciente, no era cortesano. Él sabía las luces y las sombras de la monarquía y lo que decía ambas, pero tenía tal conocimiento que todo lo que contaba era irrebatible. Y sabía tanto que la propia Casa Real le llamaba muchas veces y le decía oye, Juan, los príncipes de no sé dónde son parientes nuestros o no. Oye, ¿qué escudo corresponde al principado de Viana, por ejemplo, que tenemos nosotros? O sea, yo le explicaba por qué no había nadie en esos momentos, durante muchos años, no hubo nadie tan enterado del tema monárquico como Juan Balanzó. Además, era una persona muy generosa, era muy amable, no le importaba que utilizara sus informaciones, te las brindaba libremente como todas las personas generosas de verdad. Y la verdad es que yo en ese día estuvimos mucho rato juntos, los dos, él había publicado ya ocho o diez libros prácticamente toda su obra ya la había publicado sobre la monarquía, libros interesantísimos que os recomiendo encarecidamente, creo que están en Planeta, era una colección dirigida por Rafael Borrás y estuvimos hablando mucho rato y yo estaba preparando precisamente un libro que se llamaba Secretos y Mentiras sobre la familia real. Entonces quería, era una época en que se hablaba muy poco de la familia real y sobre todo nada ni de sus secretos ni de sus mentiras y yo estaba intentando tirar de varios hilos de varios hilos de varias historias distintas porque son anécdotas diferentes de la familia real sale por ejemplo O sea que si no es el día del orgullo o la semana del orgullo o sea no que no nos enteremos porque según Pilar esto ya se comentó en su momento ya lo comentó ella en su momento pero realmente yo no sé si vosotros lo sabíais pero bueno yo no tenía constancia de hecho. La muerte de don Alfonsito con todos los detalles que luego otros han copiado por decirlo de alguna manera pero que yo conseguí porque conseguí hablar con la única persona ajena a la familia que estaba en esos momentos en Estoril en Villa Giralda e hice una reconstrucción la verdad minuciosa de aquel triste suceso que he contado en uno de mis vídeos por cierto. Entonces yo estaba bueno estaba preparando ese libro estaba recogiendo información estaba muy ilusionada porque era mi primer proyecto relacionado con la familia real y había publicado otros libros pero la verdad es que bueno se lo comenté a Juan le digo mira estoy preparando este libro estoy leyendo todos tus libros que siempre los he leído pero estoy descubriendo Perlas Maravillosas dice bueno y hay cosas que todavía no he contado y que estoy investigando en estos momentos y con esa generación que tiene no es eso de mi tesoro a mi tesoro o sea la gente grande de verdad cuenta sus planes y los explica y no le importa que les copien y no le importa porque saben que ellos los van a hacer mejor que nadie que no hay nadie que pueda hacerlos como ellos y me dijo bueno estoy preparando tú sabes que el padre de Sofía de Grecia era gay y yo como Pablo de Grecia bueno así es como se enteró Pilar Eire en su momento de que era gay el santificado Pablo de Grecia el que teníamos por un santo el que adora a su hija el que Federica no puede hablar de Pablo de Grecia sin ponerse a llorar el gran rey el gran rey griego dice bueno bueno y que hay de malo me pregunto y que hay de malo no si no tiene nada que ver todas estas cosas más que bisexual puesto que luego se casó con Federica y tuvo hijos pero tuvo no solamente una sino varias varias relaciones homosexuales y entonces me contó esta historia que yo luego investigué completé y luego lo he publicado en varios de mis libros que es la historia de los amores homosexuales del padre de la reina yo esperé un tiempo a ver si Juan lo publicaba él en su libro para no ya que la idea era de ella pues no pisarle la idea y la información que ya en su momento se la dio él él evidentemente no quería pisársela pero lamentablemente al cabo de 5 o 6 meses Juan falleció fue una triste pérdida porque era un hombre joven y hubiera podido dar todavía muchos libros y bueno y me supo muy mal la verdad no solamente en el aspecto profesional sino en el personal y entonces bueno yo empecé a desarrollar esta historia investigar y bueno y más o menos llegué a conocer todos los lo que pasó en esos años fueron 10 años los 10 años en los que Pablo vivió en el exilio en Inglaterra la monarquía griega tenía que exiliarse cada dos por tres su lema era mi fortaleza es el amor de mi pueblo y ellos añadían siempre en broma y ten siempre una maleta preparada porque se tuvieron que exiliar varias veces bueno con respecto con respecto a esto también se está hablando últimamente por bueno informaciones que están surgiendo en canales de YouTube también sobre si están dando de forma fehaciente algunas compañeras de que tienen constancia de que el rey Felipe también es gay vale yo con respecto a esto no tengo ni idea parece ser que esto sí está más atado según comenta Pilar Eire que bueno al final no era gay era bisexual bueno entiendo que si era bisexual pues bueno por lo menos por lo menos entiendo que se pudo casar enamorado si le gustaba a Federica si no pues entiendo que estar reprimido en algo que tú no quieres hacer o que tú no sientes tiene que ser bastante complicado ¿no? entonces siempre abogo porque cada uno haga lo que crea conveniente que no haya nadie que te obligue ni un padre ni una madre ni un abuelo ni una abuela nadie ni un hermano que te diga no, no, no esto es así no, no tú el mismo sexo ¿no? eso así no es ¿no? así que abogo un poco por eso y por supuesto también me sumo a esa crítica de Pilar Eire a la Casa Real Española por no haber hecho ningún tipo de señalamiento en la Semana del Orgullo en la cual hombre no hubiera estado mal un pequeño gesto con el colectivo mi gente nos vemos en el siguiente vídeo espero vuestros comentarios un saludo un saludo